Banda Camotera ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Antes de comenzar quiero recomendarte que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que así puedas estar informado de todo lo que pasa con el equipo de La Franja Vamos a comenzar con el video Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla va a ser campeón El jugador Lalo Herrera es nuevo jugador del club Puebla Llegado como compra definitiva, actualmente cuenta con 31 años de edad Ha jugado en equipos como Pumas, Santos, Veracruz y Rangers FC de Escocia Otro refuerzo que se dio a conocer fue el jugador Emanuel Gularte Seleccionado uruguayo sub-23, defensa central de 22 años Con una estatura de 1'90 reportará en la jornada 6 Ya que su selección llegó a semifinales del Proolímpico El equipo de La Franja volvió a caer en este torneo Sumando así su tercera derrota consecutiva Perdiendo con la mínima ante América el día martes Enfranjado de 9 puntos disputados Y que no se gane ninguno ¿Es necesario otro director técnico? Sus resultados no lo respaldan Te los dejo a continuación Dejamos tu opinión en los comentarios Un suceso muy lamentable se dio al término del partido En donde seguridad del estadio amenaza a un reportero Al querer grabar a una asesorada americanista Por brincarse la barra de seguridad Este elemento de seguridad amenazó al reportero Veamos el video Así es como este oficial amedrenta a la prensa Con un aparato de toques Bueno banda esto es todo por el video de hoy Si te gustó suscríbete y dale me gusta Compártelo me ayudarías muchísimo Gracias mi banda camotera ¡Vamos, baila!